Hoy nos encontramos a abril 16 del 2015. Mi hermana Olga se encuentra aquí en mi apartamento, vino de Colombia. Cuénteme, hermana, ¿por qué usted cree que debe llegar a la liberación ahora? ¿De qué sufre usted? De una enfermedad sinusitis, que es de la gripa. Son dolores fuertes de cabeza y dificultad para respirar. ¿Desde cuándo tiene usted eso? ¿Desde cuándo? Hace aproximadamente 15 años. 15 años de edad. ¿Y de qué más sufre? ¿De qué sufre algo más? A veces se me inflama el colon. ¿A veces? ¿Es fuerte doloroso o qué? No, solamente es una incomodidad de sentir el colon inflamado. No es doloroso, sino incómodo. Ya. ¿Usted es pastora? Sí. ¿Odicante cristiana? Sí. Vamos a practicarle usted, porque quede sana de eso, ¿ok? Amén. Amén. Pues algo usted la ve, ¿no? Pues algo usted el avión la dejó. Amén. ¿Qué, hermano? Bien. Vamos ahora antes, que el Señor tome el control todo. Padre, comenzamos, Señor, esta liberación. Tú no me has hecho glorificado. Sé que estás aquí, Jesucristo. Sé que Dios mío, que no hay una casualidad que este amor en el avión la haya dejado anoche, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Y tú no querés que tus hijos que estén atados de nada, Dios mío. Nada. Para que tuviste la obra completa en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, como siempre. Tú vas a controlar aquí, desde mí y todo acá, hasta acá. Sabemos que yo voy a la cruz siempre, Señor. Para que te puedas glorificar a ti, a través de mí, este cuerpo, en la mente y todo. Porque te vas a glorificar a ti, Jesucristo. Señor, me cubro con tu sangre y me pongo la armadura de Dios. A toda mi familia y a mi familia, Señor. Te bendecimos, Jesucristo. Sé una de glorificado y aunque estamos allá para Colombia, libre, donde es libre y sana para tu un rey glorioso. Amén. Ok, hermanas. Vamos a comenzar. Gracias.